Desde el mes de abril está disponible el servicio de telemedicina programada. Es un servicio que incorpora IAPOS a su paquete prestacional, en el cual todos los afiliados, a partir de los dos años de edad, pueden, mediante una aplicación que, como vos decís, está disponible en la página web de IAPOS, o a través de la aplicación Mi IAPOS, y mediante un turno programado, a la teleconsulta médica. La idea es que este servicio, que se suma al paquete prestación de la obra social, sea complementario a las prácticas médicas que ya se reciben, tanto en ambulatorio, en internación, o en consultorios particulares. Este servicio está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas, y como te decía, a partir de la aplicación, o a partir de la página web, pueden acceder cualquier afiliado a un turno, en el cual le va a llegar, mediante la confirmación, el acceso a un profesional de la especialidad que hubiera solicitado al solicitar el turno. Es un sistema programado. Nosotros lo enfocamos claramente en que no es un sistema que intenta reemplazar a una emergencia médica, pero recibe toda la orientación, el afiliado que se comunica, a partir del problema por el cual consulta. Tanto como la necesidad de una consulta rápida, la derivación a un centro de mayor complejidad, como el seguimiento de la patología por la cual está llamando. Una vez que se asigna el turno, que el profesional está asignado, y se confirma la videollamada con el profesional, todos los pasos ya se van coordinando con el profesional que lo atiende. Tiene disponible el mecanismo de receta electrónica, en el mismo momento de la consulta, si se genera la necesidad de una medicación, lo puede hacer en el mismo sistema, sin que el paciente o el afiliado tenga que concurrir a otro efector para recibir la receta. El pago se confirma mediante la aplicación. Está muy claro el instructivo. Les recomiendo que puedan entrar a la página de IAPOS. Y a través de la aplicación, como te decía, mi IAPOS, que la bajan de Play Store al celular, se genera un mecanismo de pago directamente por la aplicación, previo a la confirmación de la consulta. Esto sí, el monto de la consulta es el mismo que el que hubiese pagado de coseguro para cualquier consulta médica. No tiene un valor diferencial, simplemente el mismo valor del bono de consulta médica. Y se hace todo a través de la aplicación. El intento del sistema es no solo en la franja horaria, sino también mejorar la accesibilidad territorial. En aquellos lugares en los que es difícil conseguir un profesional en la atención, esto puede, como te decía, complementar la atención presencial hasta tanto uno pueda recurrir al médico en cualquier punto de la provincia.